Si estamos aquí para hacer el experimento maestro 1, bueno, entonces esa sería la primera línea de trabajo. Si esa es la respuesta, que no la sé, porque entiendo que queremos hacer un experimento, pero creo que para los maestros debería ser muy claro para qué estamos aquí, si no, conviene aclararlo. Y una vez que esté muy claro eso, que es hacer un experimento usando las herramientas que ya se mencionaron, ¿qué opciones tenemos para lograr eso? Porque más allá de que se ponga una fecha, primero necesitamos ver qué opciones tenemos para lograrlo. Porque si estamos aquí para hacer un experimento, déjame ponerlo aquí, no sé, hablaron de Facebook y de Instagram en una semana, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Facebook más Instagram en una semana. Publicar aquí, me imagino que es publicarlo, ¿sí? O difundirlo. Y había que aclarar porque me parece que se queda corto este para qué, este para qué estamos aquí. Porque lo que queremos es quizás ver qué tanta conexión hacemos con otros, ¿ver? Sobre los productos que están manejando. Entonces, para poder hacer eso, ¿qué opciones hay? ¿Qué opciones tienen para lograrlo? Sí, en una semana. Entonces, me parece que lo que les daría un plan, que es la idea que tú tienes, de poder experimentar esto, me suena como que algo que les ayudaría mucho es escribir qué opciones tienen para lograr eso en una semana. Y después, también escribir qué riesgos tienen esas opciones, porque si a lo mejor no tienen todo el tiempo para hacerlo, y hay un riesgo en alguna de las opciones que eligieron, pues necesitan plantearlo para que tengan todos los escenarios. Y ahora sí, con estas dos variables expresadas, ahora sí, escribir qué necesitan hacer. Y aquí ya entra el plan. Entonces, aquí entra ahora sí lo que se conocería como, cuál es la acción 1, cuál es la acción 2, ¿sí? Etcétera. O sea, todas las acciones que se necesitan hacer para que eso suceda. El que necesitamos hacer responde a los riesgos y a las opciones que tienen para poderlo lograr. Y aquí ahora sí viene la acción 1 va a suceder mañana, la acción 2 va a suceder pasado mañana, la acción 3 va a suceder en tres días, etcétera. Y por último es, ¿cómo voy a medir? ¿Cómo voy a medir eso que estoy diciendo ahorita que va a suceder? Entonces, ¿cómo voy a medir el progreso y cómo voy a medir el éxito? Que son cosas distintas. El progreso tiene que ver con cuánto realmente estoy avanzando. El éxito tiene que ver con los likes a lo mejor, ¿sí? ¿Cuántos me están leyendo? Pero eso no habla de progreso. Entonces, son dos medidas distintas que me parece que sería interesante que las tuvieran los maestros en su haber, ¿no? Y por último, yo agregaría una última, que serían los hallazgos, ¿sí? O sea, de todo esto que encontré al final, ¿sí? ¿Qué sucedió? ¿Con qué me encontré? Que me lleva a tomar decisiones para que en el siguiente ciclo, ¿sí? Corrija. En el siguiente ciclo, déjenme ponerlo así con un dibujo estos hallazgos, me van a llevar a nuevas opciones, ¿sí? Para poderlo corregir. Y entonces, lo que estamos haciendo esto es, esto no es más que un ciclo que se conoce como el ciclo Lean, ¿sí? O sea, ¿qué opciones tengo? ¿Qué posibilidades tengo para hacerlo? ¿Y qué identifiqué? ¿Cuáles son los hallazgos? Y de lo que se trata es ver qué sí funciona y qué no funciona. ¿Sí? Cambiando el lenguaje de lo que está mal o lo que está bien, eso no ayuda. ¿Qué funciona y qué no funciona? Entonces, yo les propongo a los maestros seguir una línea como esta. Si quieren, tómenle una fotografía, o ahí la tengo ya para... Pero lo primero es, si esto está claro, ¿para qué estamos aquí hoy, no? ¿Para lanzar el experimento o apenas para planearlo y a lo mejor en una semana ya lo arrancamos? Creo que esa sería la primera pregunta que yo lanzaría, ¿sí? Con el afán de contribuir y ayudar a que inicien, ¿no? Súper, me encanta. Eduardo, muchas gracias. Muy claro. A mí me encanta la aproximación. Me parece que podemos... Esto nos da mucho orden para dejar de divagar. Siento que hemos divagado un montón hoy. Sí, entonces, si hubiera un consenso, ¿por qué no escribimos los varios? ¿Para qué estamos aquí? Porque a lo mejor... Yo, por ejemplo, que no he estado por cuestiones de trabajo últimamente, me di cuenta hoy de que lo que se busca es ya lanzar el experimento, ¿sí? Un experimento para difundir y todo. Está increíble. Sí, pero lo que escucho es que no hay claridad para todos. Que estamos desincronizados o traemos objetivos distintos, que no es algo malo ni bueno. Simplemente es algo que ahí está y hay que resolver, ¿sí? Entonces, no sé, me parece que este es uno, pero no sé si haya otros para qué estamos aquí. Si quieren, díganmelo, si los escribo y los vamos viendo. Súper, Eduardo, gracias. Entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Quién quiere hablar? Listo. Eduardo, muchas gracias por su aporte. Sí, y eso va, ¿para qué estamos aquí? Es el objetivo que habíamos planteado al inicio, ¿no? O sea, es fortalecer la interacción virtual que cada taller tiene y fortalecer también la comunidad que estamos creando, aprovechando las herramientas de Facebook. Bueno, las redes sociales, pues no digamos únicamente Facebook e Instagram, las redes sociales en general, que a cada taller definirá cuál red usa. Entonces, ese sería el objetivo para ese primer punto, ¿no? Sí. Estás en mute, Eduardo. Y se fijan, esta parte de publicar se convierte en una opción, no se convierte en el para qué. Entonces, ¿qué opciones tenemos publicar o difundir Facebook, no? O sea, es una opción, no es el para qué, ¿no? De acuerdo. Estamos de acuerdo. Escuchamos. ¿Alguien más quiere hablar? Tómese en esto, mejor dicho. Hablemos aquí como si estuviéramos en la sala de la casa. Karen, Giovanni, Yesenia. Pues, a mí particularmente, o sea, lo que me ha pasado últimamente en las redes sociales es que algunas personas sí se han interesado de pronto en algo de lo que yo hago. Pero, o sea, por ejemplo, a la hora de concretar ya una venta, me dicen que por este tiempo no y que lo aplazan, pero que sí les gustaría tener una pieza. Por ejemplo, la otra vez, una señora de la ciudad de Cali, de aquí en Colombia, me decía, yo ya vivo hace 20 años en esta ciudad, yo soy de pasto y no tengo nada de mi tierra. Entonces, dice, yo, dice, cuando pase todo esto, dice, le voy a comprar una pieza a usted, dice, porque me gusta mucho su trabajo. Pero como que toda la gente está esperando otro, pero se está dando a conocer el trabajo a través de las redes. Entonces, eso me parece importante porque mucha gente a veces no, de pronto conoce las técnicas, pero no conoce de pronto el proceso que conlleva realizar, realizar, por ejemplo, lo del barniz, como el maestro Oscar Granja o lo del tamo. No conocen los procesos, sino que han mirado ya de pronto los productos terminados. Entonces, a mí me parece bueno hacer conocer, hacer conocer las técnicas. O sea, que para ti, una de las respuestas de para qué estamos aquí es hacer conocer las técnicas. ¿Sí? Sí, por ejemplo, ahora también que he estado como curioseando en otros países otras técnicas, pues yo he quedado sorprendido, por ejemplo, con la artesanía que en el Perú, de México, o sea, todo lo que conlleva realizar ciertos productos que a veces uno los ha mirado terminados, pero no sabe todo lo que conlleva realizar ese tipo de piezas. Entonces, sí, a uno le causa sorpresa, asombro, y de pronto en este tiempo que todo es industrializado y salen productos idénticos por miles, a la gente de pronto esa laboriosidad que conlleva de pronto realizar algo artesanal le llama la atención. Si me permiten y capté la idea, yo aquí veo dos cosas. Veo una parte que es este comercio, o sea, fortalecer el comercio por un lado, por otro lado es fortalecer el arte y la técnica, ¿sí? y no sé si capté bien la idea, este porque de lo que hablaste es poder cerrar la venta, ¿no? ¿sí? Entonces, es fortalecer el comercio pero también fortalecer la parte técnica, la parte artística, ¿no? Sí, o sea, es que lo artesanal como lo planteaba la otra vez en el escrito que les envié, pues, obviamente el comprador es el turista, entonces, como ahora estamos en esta situación, por eso se ha complicado un poco, pero pues a través de las redes sociales, o sea, no se puede, se puede dar a conocer y se puede pronto concretar algo, pero pues a veces no se ha dado, pero eso no quiere decir que no se vaya a dar, entonces, sí es importante, yo pienso que es un medio válido en estos momentos por el que se puede, se puede dar ese y pienso que eso es importante y lo que decía, por ejemplo, Yesenia me parece muy importante, porque que haya una red común en el que la gente mire una variedad de productos, porque lo mismo que le va a gustar de pronto a un cliente no le va a llamar la atención a otro, entonces sería como una especie de una feria virtual donde las personas encontrarían variedad, variedad de productos, entonces, pero en una red, en una red, en este caso, entonces, sí me parece importante y a la vez se hace más fuerte entre todos, hacernos más fuertes entre un grupo. bien, yo quiero leer lo que dijo Yesenia que lo está chateando y hacer un aporte, entonces, Yesenia dice darnos a conocer, interactuar y aprender, darnos a conocer, interactuar y aprender, yo quiero Giovanni un poco y bueno, todos, que eso que tú acabas de decir Giovanni, sí, lo tenemos en mente y lo queremos desarrollar y para eso creamos este primer, este es el primer pasito, por eso es el experimento maestro uno, sí, es el primer pasito, porque tú ya estás pensando a mediano y a largo plazo y eso es fantástico, eso está muy bien, entonces, aquí lo que les pido es un poco que nos concentremos en ese experimento maestro uno para poderle dar, para poderlo soltar y a través de soltarlo que podamos aprender, aprender en esta interrelación con, con las redes sociales. Ahora, este, para, me parece que están ya tomando una estructura esto, si quieren ahorita regresamos a los riesgos, pero para lograr hacer estas tres cosas, ¿qué se necesita hacer? ¿Cuál sería el paso uno? Para el experimento. el paso uno, el paso uno, creo que ya lo dimos, ¿no? Que fue, pues, enviar el contenido bajo unas, unas, respondiendo unas preguntas, entonces, el contenido ya está, entonces, es con base, sí, contenidos, en base, con base en esos contenidos, entonces, ya podemos empezar a generar publicaciones. Entonces, el paso dos son las publicaciones. Sí, pero, como, el paso dos sería, como, no sé qué palabra usar, acomodar las publicaciones, como editar las publicaciones, editar las publicaciones para, con el contenido que tenemos y con la red que hemos escogido y para la red que hemos escogido, más bien, editar el material que tenemos y con eso ya podemos hacer las publicaciones. Ok. Entonces, ¿cuál sería el paso tres? Yo diría que el paso tres para, para terminar el experimento maestro uno. A ver, lo voy a pensar. Ponemos la idea, el papel está montado. El paso tres es, el paso tres y una evaluación. Yo pensaría que sería como una evaluación, ¿no? Hacer otra reunión al fin del experimento y una evaluación. para allí como ya interactuaron con usuarios, actuar y dar a conocer el que se están publicando, medir el impacto que ha tenido después, pues, se encuentran así. Jess, tienes como mala, tienes el internet como ahí viene y se te escucha entrecortado. Voy a reprasear lo que dijiste a ver si te entendí bien. ¿Qué medir? ¿Estabas hablando de medir? Lo voy a escribir, sí, porque tengo muy mal el internet. Voy a inscribir en el chat. Gracias. Oye, me había pensado que de pronto era un tema relacionado con que hiciéramos una retroalimentación de qué pasó en ese tiempo para que todos aprendamos de eso. Oscar, ¿tienes levantada la mano? Sí, señora. Dale. El paso tres sería ya hacer el ejercicio entre nosotros de comentarnos las publicaciones, comentar darnos las publicaciones y ¿qué era lo otro que había comentado Liz? Que para que el ejercicio tenga el cumple el objetivo que se había planteado pues que es como generar las la palabra que se le olvidó a Liz al iniciar las bueno, para que las respectivas redes sociales los algoritmos correcto, para que las redes sociales empiecen a crear ese algoritmo y empiece a funcionar. Entonces es como que como que empecemos realmente pues a interactuar entre nosotros para ver qué es lo que pasa, ¿no? esa sería la acción 3 con cada publicación. Sí, una duda, después de editar este no viene ya lanzar, no sé cómo se diga. Hacer la publicación, claro. Entonces la acción más bien la acción 4 sería ya la retroalimentación, la acción 3 sería este lanzar, ¿cómo le dicen? Sí, lanzar contenidos. Lanzar contenidos. Lanzar los contenidos e interactuar entre nosotros, ¿no? Que es lo que se busca, Sí, Yesenia dice compartir publicaciones, dar like, mover redes. Karen, tranquila, habla cuando veas el hueco, dale. Bueno, esto, pues yo considero que, bueno, complementando lo que dice Yesenia, es, o sea, después de editar las publicaciones de los contenidos que vamos a publicar, entonces, es como la disciplina y la constancia que debemos como tener en el momento de hacer las publicaciones, que pronto lo publicamos hoy y se nos olvidó y fue hasta el otro jueves que volvimos a publicar. Entonces, pues tener esa constancia de hacer la publicación y pues estar revisando qué interacción hemos tenido, qué acogida hemos tenido y pues nosotros internamente estamos como evaluando eso para luego ir a hacer la retroalimentación entre todos. Entonces, si te entiendo, Karen, lo que tú estás diciendo es entre la acción, después de la acción tres, tener una acción que sea de interacción con los contenidos? No, o sea, después de la acción dos, que es cuando estamos editando, ah, perdón, que no había visto la tres, sí, sí, después de la tres, sería así como la cuatro antes de la retroalimentación, como te decía, tener como la constancia, la disciplina de en qué momento, en qué horario vamos a hacer vamos a estar lanzando los contenidos durante los ocho días que tenemos de plazo, que nosotros internamente, pues día a día vamos mirando qué interacciones hemos tenido, cuántos likes tenemos, para entonces tener tema para cuando vayamos a hacer la retroalimentación general, que es entre todos, sí, es lo que quiero decir. O sea, es como una retroalimentación día a día antes de la final. Sí, o sea, personal, sí, porque, o sea, nosotros somos los que estamos haciendo la publicación, ¿cierto? Entonces, nosotros, o sea, todos los días estamos haciendo una publicación, entonces, estamos mirando cuántos likes llevamos, qué, qué, bueno, qué interacciones hemos tenido, todas esas cosas, y la disciplina, que vuelvo y reitero, de la disciplina y la constancia que debemos tener diario, pues, para hacer las publicaciones, ¿no? Como le decía que pronto lo hicimos hoy y se nos olvidó, entonces nos acordamos, fue el miércoles en la noche y ya sabemos que el jueves se cerró. Entonces, es como la constancia y la disciplina que debemos tener para, con el lanzamiento de los contenidos. Súper, me gusta mucho. y cómo voy a medir el progreso. Antes de que midan, ¿por qué no dicen qué riesgos hay? Es muy importante mirar los riesgos porque eso es, son el lado oscuro de la luna. Siempre está ahí, pero no nos asomamos a verlo. Entonces, sería muy interesante ver cuáles son los riesgos que hay ahí en medio para que no sean sorpresa. Yo siento que un riesgo es que no haya internet porque a varios maestros les pasó que casi que no pueden mandar la información porque se les fue el internet. Ese es lo importante de esto y a lo mejor ahí puede haber alguien que cubra otro, ¿no? O sea, ¿sí? Un riesgo es internet, ¿qué otro riesgo ven? ¿Qué? Que de pronto el anuncio del contenido no sea tan llamativo. O sea, la idea es que impacte que la, sí, que la frase del anuncio pues sea de gran impacto, ¿sí? Ok, ¿qué otro riesgo habría? Pues justamente lo que comentaba Karen, ¿no? Que, que, que se nos pase por alto y no hagamos la publicación, que no tengamos la constancia porque nos ocupamos en algo porque, bueno, no sé. Ok. Se mira diferente, ¿verdad? Cuando. Total, menos mal que viniste. Buenísimo. Cuando vemos los riesgos ya dices, caray, entonces, es como querer saltar en el trapecio y no poner la, el riesgo es que me caiga pues pongo la red, ¿no? O sea, este, los riesgos siempre se minan, ¿no? Sí, me gusta mucho. y otro riesgo. ven. Y bueno, igual no importa si no vemos todos los riesgos ahorita, los pueden ver. No sé si dentro de los riesgos puede ser, eh, qué tan, eh, fiables es, eh, los canales que se van a utilizar para hacer las publicaciones que, que se van a emitir. ¿cómo se llaman esos canales para ponerlos? eh, bueno, no sé, Lee, si tiene algunos contactos de los canales donde se van a hacer las comunicaciones estas, no sé si es más seguro Facebook o Instagram, o, no sé, cuál de estos. mencionaron otro, ¿no? que, Wahoo, no sé cómo se llama. TikTok. Yahoo, Yahoo. Pero mencionaron otro, ¿no? Yahoo. ¿Yahoo? ¿Cuál es Yahoo? No, yo no lo conozco. Yahoo. Ay. Ese es, ese es un buscador, no es una red buscadora. ¿Estos los que eligieron? Ok. Eh, no sé si, si YouTube, Oscar, ¿te ibas a publicar en YouTube? No sé si alguien va a publicar en YouTube. No. No, Liz, era, lo ponía como ejemplo la vez que hablamos nada más, pero no. ¿Solo estos tres? ¿Solo estos tres? Creo que sí. ¿Alguien tiene otro? ¿Alguien piensa publicar en otro canal diferente? ¿A estos tres? En YouTube, sí. ¿Tú? ¿YouTube? Sí, YouTube es de, muy especialista en videos, entonces tiene mucho, tráfico. Bueno, sí, la idea un poco para ponerte en contexto, Eduardo, porque no, no sé si, si eso ha sido claro, es que por este ejercicio, cada uno, eh, cada uno va a escoger una red social, para este experimento maestro. Ya, ok. y los que, y los que, el resto del equipo, del grupo, eh, va a comentar, eh, tan pronto ellos liberen el contenido, y lo vamos a replicar, y lo, y le vamos a dar like. Muy bien. Entonces, ahora sí, creo que podemos, eh, mirar cómo voy a medir, o sea, medir el progreso, o el éxito. que son cosas distintas. Son diferentes, sí. El progreso, el progreso se mide de cuatro maneras. Es, eh, eh, vamos a hablarle comercialmente, ¿no? O sea, lo que entra, o, o, déjenme decirlo de otra manera, este, eh, venta efectiva, ¿sí? Promesa de venta, ¿sí? O sea, ese es el progreso real, ¿no? ¿Cuántos, cuántos clientes tengo ya con ventas, y cuántos con promesa de venta? El éxito se mide en likes, ese es el primero. En los momentos wow, en, algo que, en los clientes piden más de eso, y, lo que se necesita cambiar, ahorita lo escribo, ¿sí? O sea, esto es algo, que son, pues, likes, ¿no? Momentos wow, es que a lo mejor me encontré con otro artesano, o sea, hicimos una interacción, este, encontré, son momentos wow, ¿sí? Sí, como interacciones. O sea, pero que, que te dejaron algo muy grande, ¿no? ¿Sí? me encontré al dueño de YouTube y me dijo que le encantaba mi video, o sea, es un momento wow, ¿qué vas a hacer con ese momento wow, ¿no? ¿Sí? perdón, hay, hay otra forma de medir más que todos los videos, que es la cantidad de reproducción, cuántas veces lo reproduce, de pronto también podría ser una forma de medición. Exactamente, que es esto, de lo que es el más, que aquí es, este, pide más, ¿sí? ¿Sí? Sí, se llama, se llama cantidad de reproducción, creo que sí, cuántas veces lo reproduce la gente. ¿Cuántas veces lo reproduce la gente? 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 Y te dice, dame más de estos, ¿no? Sí, de esa forma califica esto, YouTube, los videos, de, de la cantidad de reproducciones, y de la, y de los, y de las personas, pues que miran, ellos le piden al, al YouTuber que, que haga un video de tal tema. Entonces, esas son las solicitudes. Y por último está la de, la de, el, el, quien te pide cambios, ¿no? O te da comentarios que no son a favor, ¿no? Los no me gusta. Están los, los me gusta y los no me gusta. Ajá. Pero más que los que me gusta, aquí es, te piden más, porque los que te gusta están acá, Karen. Aquí es que te piden más. Y aquí te pide que cambies. Sí. Alguien te dice, me gustó tu video, pero necesitas hacerlo con mejor calidad. La manera. ¿Sí? Ajá. Sí, señor. Bueno, son ideas que yo tengo, claro, ustedes las pueden enriquecer, ¿no? Yo no tengo la verdad absoluta, ¿verdad? El tema es que, que case también con, con lo que ustedes tienen. Edgar, ¿estás por ahí? Sí, señora, buenas tardes. Llegué un poquito tarde. Listo. Edgar, ¿tienes alguna pregunta de la imagen que Eduardo nos está compartiendo? Esto es un poco, un mapa mental, de, de cómo organizar el experimento Maestro 1. y para eso entonces están las preguntas que Eduardo organizó para que estamos aquí, qué opciones tenemos, qué riesgos tienen esas opciones, qué necesitamos hacer, cómo voy a medir el progreso del éxito, y ahora nos vamos a ir para, bueno, antes de eso, lo último es en los hallazgos, entonces, ¿tienes alguna pregunta o alguna cosa que quieras que te aclaremos en este momento? Siempre he tenido el temor es de la, de la fotografía, de lo que nosotros tomamos en la fotografía y cómo la subimos, ese ha sido como un poco el temor que yo tengo. Que no, que no sea una fotografía como llamativa. Es un riesgo. Sí, puede ser. Sí. Es lo mismo como la historia también, es decir, como yo, como yo, aparte de la fotografía, lo que quiero que eso me diga, o cómo cuento la historia, o cómo puedo, es decir, que a la gente como que no le llame la atención en esa parte. Qué interesante, porque entonces esos riesgos nos llevan a apuntalar eso precisamente, si tengo duda, bueno, pues entonces necesito meterle a lo mejor un poco más de tiempo, y quizás el experimento ya con todos estos riesgos, no sé si pueda ser lanzado en una semana, que esa sería la respuesta, ¿verdad? O lanzarlo y ver qué pasa, pero ya sabemos que si no atendemos ese riesgo, tenemos el riesgo de incumplir el experimento en una semana. Y un poco el objetivo del experimento es lanzarnos, lanzarnos e ir aprendiendo de todo lo que nos va a pasar, seguramente nos van a pasar un montón de cosas, porque no hay de otras si no nos lanzamos, porque ya llevamos un tiempito largo con esto, y ya es hora que nos lancemos sin miedo a ver qué ganamos, qué aprendemos, digo yo. ¿Alguna duda? Los siento muy callados, muy calladas. Hola Liz, qué pena hasta ahorita pude leer todo, porque ya llegué. Me parece súper el mapa mental, yo creo que están dejando muy claro, de pronto los que tenían dudas sobre qué hace referencia el experimento, y yo creería que un tema de riesgo es el miedo, no lo que siempre estamos hablando de lo que tú dices, el miedo es lanzarse a hacer, porque de pronto en el momento que se tienen, se dan algunas herramientas, pero como que algunos maestros no, tienen el miedo a lanzarse, a hacer su video, a hacer su historia, y a veces de pronto por ese mismo miedo no habla, entonces no sabes si de pronto lo que está haciendo en este momento lo está haciendo bien o no, para que genere ese tipo de impacto en el tema del video, cuando lo vaya a publicar, entonces yo creo que un riesgo es ese miedo, es vencer ese miedo para poder dejar salir todo su conocimiento y tratar de plasmarlo de una mejor manera, pero sí es importante pedir ayuda, ¿no? Genial Ángela, pedir ayuda se vale, me gusta mucho. Entonces ya con todo este mapa, no sé Eduardo, si los hallazgos los trabajamos ahorita, o eso será algo que... Pues eso viene al final, y los hallazgos los puedes dividir en cuatro conceptos, pueden ser hallazgos ciertos, ciertos, y los hallazgos ciertos requieren evidencia, o sea, para que puedas hacer una conclusión, ¿sí? Puede haber hallazgos probables, que son aquellos que tienen poca evidencia, puede haber hallazgos dudosos, casi nada de evidencia, y finalmente puede haber los hallazgos absurdos, sin evidencia, o sea, hay que tener muy cuidado, porque puede ser una leyenda urbana, un radiopasillo, y necesitas datos, ¿sí? Entonces los hallazgos, deberíamos estar trabajando entre los ciertos y los probables, para que tengamos conclusiones, si no tienes evidencia, es algo que no es tangible, que no existe, es que yo creo, eso no funciona, eso es absurdo, es que me dijeron, es dudoso, tengo tantos likes, ah, bueno, entonces ya es algo que es probable, ¿no? ¿Sí? Tengo algo cierto, pues ya tengo mi medida de likes, de momentos guau, o sea, todos los parámetros, que necesito medir, para tener un hallazgo cierto, ¿no? Exacto, Eduardo, ahí yo quería mencionar, que estuve escuchando a una persona, que tiene una academia para emprendedores, y es experto en Instagram, y él decía que había muchas leyendas urbanas, o como tú lo mencionas, como conversaciones de pasillo, que la gente inventa cosas, por ejemplo, que uno tiene que estar lanzando todos los días contenido, y él decía que eso no es tan cierto, él decía también que es más importante un contenido de calidad, y que la gente ve más los videos que las fotos de Instagram, ahora nosotros, yo creo que esta es una oportunidad para que nosotros mismos, miremos qué hallazgos encontramos, eso me encanta. Yo dejo esto para el plan, digo, si les es útil, me parece que puede ser una manera, hay muchas, pero esta puede ser una. Me pareció muy chévere, para mí es claro, los escuchamos, ¿ustedes qué opinan? Fundamental el mapa, o sea, nos aclaró mucho el panorama, ahora está muy claro, y, ¿cómo hacemos para que por favor nos comparta eso, Eduardo? Yo ahora mismo se lo envío a Liz, para que sea como una guía, y esto ya lo puedes convertir en un trello, o lo puedes convertir en un, en lo que quieras, en un Excel, o sea, lo importante sería ya tener estas acciones, como tus pasos a seguir tomando todas las consideraciones. Me parece que lo más importante de todo esto, mi humilde opinión, es que hagamos una observancia en esto, ¿sí? Que seamos congruentes con el para qué, ¿verdad? Y déjenme lo hago más grande, porque creo que aquí ya no se alcanza a ver, y como estoy en dos pantallas, ya me hice bolas, espérenme. Me gusta mucho, creo que sí nos genera mucha claridad mental, y, y si quieres Eduardo compartirlo en el grupo de allá, el artesano super, para que todos lo tengamos de una. Sí, yo no quiero ser stopper. Ok, sí, sí, lo subo ahorita. Espectacular. Me parece, me parece que, que la, la esencia, es mirar, es mirar, este, que, que el propósito sigue siendo, o sea, el para qué estamos aquí, y las opciones que tenemos, me parece que hoy lo que se está persiguiendo es, una red común, una red virtual, y explorar Facebook. Me parece que la que se está atracando ahorita es esta, ¿sí? Sí, es correcto, Facebook e Instagram. Entonces, todavía no se ve la red común y la red virtual, pero ya está en el panorama. Ajá. Estos riesgos tienen que ver con este primero. Entonces, pues mirar todos estos riesgos me parece fundamental. Como decía Karen, ser disciplinados en estas acciones, va a ser, este, importantísimo. ¿Sí? Y estar atentos a lo que sucede con, puede haber otras, otros indicadores, estos son algunos, ¿verdad? Hay muchos, a mí me parece que estos son sencillos, para, para irlos aplicando, ¿no? Y ya una vez concluido todo, en, en, sentarnos y ver, ¿qué sucedió, ¿verdad? y estos hallazgos nos llevan nuevamente, a plantear, este, otras acciones, y otras opciones, ¿no? Porque de lo que se trata aquí es, cambiar el lenguaje de, está mal, está mal, está mal, que no funciona, y ahí nace el aprendizaje, en lugar de está mal, con signo de admiración, ¿a qué no funciona? Con signo de interrogación, y eso cambia el paradigma totalmente, porque esto se traduce, en aprendizaje. De acuerdo totalmente, entonces en este momento, ya que, que tenemos mucho más claro, todo el panorama, yo vuelvo y los invito entonces, a que miremos, lo que Eduardo nos estaba diciendo, ¿qué riesgos tienen estas opciones? que lo miremos un poco, y de cara a eso, volvamos a, a revisar, a ver si, si nos lanzamos, desde el jueves, o si ustedes, eh, o si ustedes, tienen otra, otra alternativa, u otra propuesta, teniendo en cuenta, que los contenidos, ya están listos, que faltaría editarlos, y también que pueden contar con mi ayuda, para hacer, podemos hacer sesiones personalizadas, con cada maestro, con cada uno, de las personas que quiera, para hacer el plan, y afinar esas cosas, que ustedes encuentran, que de pronto, tienen dudas, o que necesitan, pedir ayuda. ¿Estás listo para el jueves? Giovanni, Oscar, Edgar. Bueno, vamos a hacer el, esto es, caliente, entre más rápido, más aprendemos. Genial. Yo, yo estoy listo, o sea, yo pienso también, como el maestro, de pronto, como este es el primer paso, el primer experimento, sería bueno que, que empecemos, o no sé, pues lo que proponga la mayoría. Ya van dos diciendo, que listo que el jueves, eh, ¿quién más? Listo Eduardo, ya llegó el pdf, gracias. Edgar y Oscar. El jueves, sí dice Oscar. Listo. Edgar, ¿estás de acuerdo? Pues, sí me gustaría, como, charlar un momentico con usted, a ver, cómo, cómo haría, porque, le tengo un poco, todavía de, de susto a la vaina. Cuenta con mi apoyo, para que estés listo, para el jueves. Listo, gracias. Listo, Karen. Listo. Bien, ¿quién más? Jess, ¿qué opinas? Entonces, yo creo que ahora sí, de cara a, a este mapa, que además ya lo tenemos, en, en nuestro grupo, y nos quedan ya, eh, 14 minuticos, entonces, sí, sí nos podemos ir haciendo la pregunta, aquí, de, Liz, yo me tengo que bajar, pero, sigo en contacto, ¿sí? Listo, Eduardo, muchas gracias, dale, muchísimas gracias, por tu aporte, estuvo espectacular, namasté, querido, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Nos vemos en la que sigue. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, amable. Gracias, gracias. 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 Entonces, les decía, que yo creo, que el paso siguiente, es mirar, teniendo en cuenta, todo el tiempo, los, los riesgos, entonces, vamos a empezar, a trabajar, en los contenidos. ¿Sí? Entonces, para, una de las cosas que, que yo creo que sí es muy, muy importante, es que ustedes tengan claro, el objetivo, de las publicaciones. Entonces, ustedes ya lo dijeron, que querían, difundir, a conocer, las técnicas, y, a interactuar. Yo creo que ese sería, ese es el principal, y de ahí, entonces, fortalecemos, la interacción virtual, y, fortalecemos la comunidad. ¿No es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? O no. Luego, ya más tardecito, a mediano plazo, vamos a tener el tema, de comercialización, y de arte y técnica, que ustedes mencionaban. para darle como un poquito de orden, a esto, si les parece, no sé si ustedes quieran ya, en este momento, tener unos dos minutos de trabajo, tres minuticos, para saber, qué quieren, ay, bueno, yo voy a volver a compartir mi pantalla, que creo que por fin, ya, ahora sí, como que tiene sentido, esto que yo les había mostrado. ¿Le encuentran más sentido ahora, esto, a este calendario de publicaciones? Gracias.